Hola que tal majas y majos, soy Jotagrobatel y bienvenidos, esto va a ser un vídeo reacción, estos que tanto se ven por ahí y que ya me animé a hacer en la E3, vídeo reacción del trailer de la Gamescom de Metal Gear Solid 5, es lo bueno que tiene madrugar, dicen que al que madruga Dios le ayuda, así que vamos a ello, sin más rollos, para que le baje la voz, no os quedéis sordos. Y play, cortito, menos de 3 minutos, ya ahí estamos. Es el fin de una era. La paz viene con un precio, pero algunas guerras no terminan, hasta que alguien muere. ¿Cuánto es el suelo en este año? Motherface. ¡Oh, qué guapa la mansión! Esas gafas nano, no son bonitas. Hostia, la tormenta. A++. ¡Hostia, contra de CQC como en Metal Online! En Metal Online, en una de las expansiones hicieron una habilidad CQC+, o CQC+, no me acuerdo cómo se llamaba. Hasta descubrir la verdad. Esa voz es muy mantis, ¿eh? ¡Hostia, cuntor que él! Esto no es sobre justicia. ¡Hostia! Quiet, como la lía. Me parece. ¡Vamos a ver! 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 Esos poderes de Jedi mezclados con Kamehame. ¡Uf! Ha sido cortito. Cortito pero intenso. Cortito. Bueno, ya me imaginaba que iba a ser cortito. No es un tráiler de Kojima. Es de Konami. Y bueno, ha estado guapete. Me ha llamado mucho la atención el CQC, que ya vimos en un vídeo contra Quiet, una especie de lucha así entre cuchilletes y tal. Pero me ha recordado mucho al contra del CQC que tuvimos en Metal Gear Online 2. Y bueno, y los poderes de Bolling. Bueno, eso ha sido. Suscripción gratuita al canal. Además de YouTube, tenemos cuentas en Twitter, Facebook, Twitch y Ask.fm. Y bueno, más Hashimajos. Yo espero veros en próximos vídeos. Y con dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!